Bienvenidos todos y todas a la conferencia magistral Juegos de Mesa para la Investigación Participativa Experiencias en la Amazonía Colombiana. Por el doctor Pablo Emilio de la Cruz Nazar, quien es sociólogo con maestría en Ciencias, Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur. Doctorado en Ciencias, Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur. Sus líneas de investigación son indicadores de bienestar humano en pueblos indígenas, conocimiento tradicional y agricultura, investigación, innovación y alternativas tecnológicas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y el medio ambiente en la Amazonía Colombiana, con una trayectoria de 10 años en este campo. Cuenta con múltiples publicaciones, tanto de artículos como capítulos de libros. Asimismo es actor de teatro y clon, lo que le da herramientas pedagógicas para la enseñanza. Un gusto que se encuentre con nosotros, doctor Pablo. Gracias Diana, gracias a todas y todos. Bien, hoy nos reunimos aquí para escuchar esta charla que espero sea agradable, sea sencilla y que les deje algo como para reflexionar, para pensar que se están formando como antropólogos. Ya me enteré que van más o menos en la mitad de su licenciatura, entonces aquí mi idea un poco es abrirles una puerta, no sé si novedosa, de pronto alguien no la ha escuchado, de pronto sí, en fin. Pero un poco acá el tema que se trae es sobre una experiencia de investigación participativa en la Amazonía Colombiana, que realicé durante mi trabajo de maestría y doctorado en Ecosur, allá en Chiapas, en San Cristóbal. Y en esta investigación lo que tuvo de novedoso es que incluyó un diseño de un juego de mesa y su aplicación. Esta investigación pues partió de un interés en los conocimientos tradicionales, un poco partiendo de esas preguntas que los antropólogos se han hecho de qué va a pasar con estos conocimientos que tienen etnias, fueron los originarios y que desde hace 500, poco más de 500 años, pues vienen desapareciendo debido a la expansión de la modernidad y el colonialismo y todo esto. Entonces, digamos que desde esa preocupación en Colombia se abrió un proyecto para generar unos lineamientos de políticas para fortalecer los conocimientos tradicionales. Entonces, para generar estos lineamientos, pues contrataron obviamente antropólogos, sociólogos, contrataron agrónomos, que fuéramos al campo y de alguna manera empezáramos a establecer cuáles iban a ser esos principios, esos lineamientos que iban a orientar la formulación de esa posible política pública. Entonces, así en ese contexto es que arranca esta propuesta, que no es específicamente eso, sino que de ahí se desprende. Entonces, esto tiene lugar en la Amazonía colombiana, sur de la Amazonía colombiana, lo que llamamos nosotros el trapecio amazónico, que es esa colita que ven ustedes ahí, en el mapa de Colombia hacia el sur, que es su salida hacia el río Amazonas, y que es la zona de triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia. Esta zona donde yo participé es en la parte de arriba de la colita, se llama Tarapacá, y queda sobre el río Putumayo, una zona predominantemente selvática, de clima cálido, súper húmedo, rodeado por el idioma amazónico, que es todo este verde oscuro que ustedes ven en el mapa de Google Maps, que en el caso de Colombia representa un 42% del territorio colombiano, es Amazonía. El de Perú viene siendo un porcentaje algo mayor, como un 60%, del Brasil viene siendo un 70%, es el que posee el 80% de la Amazonía suramericana. Entonces, en esta Amazonía colombiana, en ese pequeño pedacito que vemos, pues hay una gran diversidad de etnias indígenas, ¿no? Y también de poblaciones que han llegado desde el centro del Perú, desde el centro de Colombia, que se reconocen como campesinos o mal llamados colonos, y que de alguna manera han configurado una gran mezcla y un gran mestizaje en torno a esta región. Es una región donde confluyen varias figuras territoriales que llevamos en Colombia, como por ejemplo el resguardo indígena, que vendría siendo más o menos el equivalente elegido en México, parques naturales, que son estos que ven en verde, y zonas aún que figuran como territorios de la nación, es decir, que no tienen ninguna figura jurídica, sea de resguardo indígena o sea de parque natural o ninguna figura privada, ¿no? Entonces son zonas muy densamente pobladas, muy poco densas, perdón, con grandes distancias que hay que recorrer de comunidad a comunidad, sus medios de transporte son los ríos, chalupas, barcazas, lanchas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a este pueblo, por primera vez conocí a este señor, este señor se llama Andrés Churay, y él es un médico tradicional Bora. Gracias a él, pues, me logré curar de muchas enfermedades que tuve yo viviendo allá, porque como cualquier persona que llega a la selva, yo no viví en la selva, yo viví en la parte andina de Colombia, donde es un clima más frío, entonces llegué a la selva, y pues enfermarse es muy fácil, ¿no? Dan diarreas, dolores, picaduras, bueno, pasan un montón de cosas. Entonces conocí a este señor, y en mis pláticas con él, pues un poco logré eso, pensar un poco cuál era la, qué era lo que pasaba con el problema de los conocimientos tradicionales, y sobre todo de la medicina tradicional, ¿sí? Entonces esto fue como que lo primero que me, que me tocó a mí, con respecto al tema específico de los conocimientos tradicionales, y la pregunta que me hacía, yo como sociólogo, que en ese momento estaba en el campo, y que participaba de un proyecto, este que está aquí abajo, incorporación del conocimiento tradicional, o sea, a la agroecología en agroecosistemas de Colombia, que era financiado por el PNUD, y que se basaba en la aplicación y vinculación de esas normas y convenios, como el convenio de la universidad biológica, el OIT, bueno, el de la Organización Internacional del Trabajo, la conferencia de los pueblos en Río de Janeiro, donde se han desprendido políticas y lineamientos para la protección, tanto de los pueblos indígenas, como de sus conocimientos. Entonces, digamos que ahí empieza, pues, este diálogo, y siendo el propósito de todo esto, pues, movilizar, valorar, resignificar conocimientos, que hasta el momento, pues, se han ido perdiendo, se han ido debilitando, precisamente por el cambio cultural producido en las sociedades indígenas. Esta zona de la Amazonía colombiana, no es una zona donde uno piensa que es una Amazonía pristina, donde viven pueblos indígenas intocados, como viviendo en la antigüedad. No, resulta que por aquí ya desde finales del siglo XIX, a lo largo del XX y lo que viene del XXI, pues, ha pasado de todo, ¿no? Llegaron economías extractivas como las caucherías, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, incluso la Segunda, las economías extractivas de búsqueda de pieles de tigrillo para la venta, exportación, búsqueda de maderas fines como el cedro, el palo de rosa, hubo un conflicto armado entre Colombia y Perú, han llegado misioneros, ha habido desplazamiento de la población indígena, aculturación, como he dicho, ha pasado mucho, ¿no? Entonces, es todo menos una zona pristina, donde ya se han entretejido e intersectado muchos tipos de procesos. Y que nos da como resultado toda esta configuración histórica de la Amazonía, no solo esta zona, sino pues muchas partes de la Amazonía, es que estos conocimientos tradicionales que detentan pueblos indígenas, que tienen una existencia milenaria en estos territorios, pues se están perdiendo, ¿no? Y la preocupación que esto produce para, digamos, el mundo contemporáneo, porque pues la pérdida de unos conocimientos tradicionales, especialmente también, es también perderse los beneficios que estos conocimientos, pues pueden traer a la vida en general, no solo humanas, sino también árboles, plantas y todas estas cosmovisiones. ¿Y por qué es importante el conocimiento tradicional? Pues porque el conocimiento tradicional es fuente de medicinas, es también es espiritual, ¿no? Además, nos enseña a cocinar cosas que saben muy sabroso, y en México lo saben perfectamente, la cantidad de platillos que hay, que tienen sus orígenes en las culturas, en las culturas originarias. Además, nos dicen los académicos que lo han estudiado, que es adaptativo y dinámico, y que pertenece a personas que tienen estrecho contacto con los sistemas naturales, y que son muy importantes en estos tiempos de crisis ecológica. Estos conocimientos tradicionales, cuando han sido abordados por la mirada científica, pues se ha suscitado un montón de controversias, porque dicen algunas personas que reflexionan sobre este tipo de temas, en que los conocimientos científicos, cuando ven a los conocimientos tradicionales, tienden a descontextualizarlos, a desdibujarlos, a separarlos, y a clasificarlos entre los conocimientos tradicionales que pueden ser útiles de los que no lo son. Es decir, aquí hay una clasificación deliberada, materialista de los conocimientos, porque se excluye todo aquel conocimiento que es espiritual, que es chamánico, y que para la ciencia no es tomado como científico, entonces no es real. Entonces hay como una especie de formación de los conocimientos tradicionales a través de la mirada del lente científico. Entonces, como les decía, en estos territorios, pues entonces, en el marco del proyecto para la protección de estos conocimientos tradicionales, nos contrataron a antropólogos, sociólogos, agrónomos, que nos contrataban varias organizaciones, como por ejemplo, un instituto amazónico de investigación científica, SINCH, que es el encargado de generar conocimiento y investigación científica en la Amazonía y en Colombia, y que depende del Ministerio del Medio Ambiente, que es del gobierno colombiano. Otras organizaciones como Parques Naturales, miren ustedes, el PNUD, el Fondo para el Desarrollo, los países, supuestamente en vía de desarrollo, el Fondo JEF, y todo esto, y que nos encontrábamos con líderes indígenas en sus malocas para discutir y manviar, le llaman allá, cuando se usa la coca para dialogar, coca no cocaína, sino coca de tipo ritual, para dialogar sobre el problema de los conocimientos tradicionales en la Amazonía. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues el objetivo era proteger los conocimientos tradicionales. ¿Y qué quiere decir proteger? Bueno, entre la mirada de la política pública se le llama que son generar políticas y acciones que fortalezcan los conocimientos tradicionales y que además incorpore el enfoque diferencial de la política pública, el cual se trata que la política pública debe saber tratar como diferente al que es diferente y no generando nuevas normas, sino abarcándolo en las normas existentes. En fin, eso es otra discusión. Entonces, como sociólogos, como antropólogos, como agrónomos y biólogos que estamos en el campo, hicimos una serie de métodos para recoger información, para documentar conocimientos tradicionales, para conocer el punto de vista de las comunidades y usamos varios enfoques. Un enfoque científico-positivista que era más usado por biólogos que iban a las chagras que son como los, como las milpas, ¿no? Cuando se diga la palabra chagra, hagan de cuenta que es una milpa si la dicen en la Amazonía. Y entonces, ellos hacían con sus metodologías muy juiciosas de mapeo de especies, de fauna asociada a la chagra, llenaban sus formatos y sacaban, pues, sus tablas de este tipo de abundancia a estas especies. Otro enfoque de investigación participativa más asociado a lo que hacíamos a sociólogos y antropólogos, nos volcamos más por las caracterizaciones etnobiológicas, por hacer métodos que sean participativos con la comunidad donde nos reuníamos y se hacían cosas como el árbol de problemas, se hacían la cartografía social, etcétera, ¿no? Varias cosas. Entonces, con el tiempo que iba sucediendo esta investigación, nos fuimos encontrando con varias críticas que nos hacían las comunidades a nosotros, los funcionarios e investigadores que estábamos en campo. Nos decían, mire, toda esta información que se está generando es importante y ellos la valoraban mucho, pero sentían que por sí sola no estaba tampoco generando o no generaría tampoco mucho impacto sobre los problemas que estaban identificando con respecto a los conocimientos tradicionales, ¿sí? Entonces, decían ellos que la información, pues, digamos que, aunque era útil, todavía estaba muy en poder de quienes éramos los investigadores, quienes éramos las organizaciones que en ese momento estábamos mediando la investigación y que la comunidad no sentía que estuviera habiendo una apropiación adecuada de esa información. Esto, además, se le suman problemas estructurales tan fuertes y tan graves como que cuando hay este tipo de proyectos donde supuestamente hay profesionales que trabajamos supuestamente al mismo nivel de las autoridades y las organizaciones indígenas, la verdad es que los recursos que vienen destinados para estos proyectos por lo general le pagan más a los profesionales que hemos ido a una universidad y que tenemos títulos de antropólogos, de sociólogos que a las personas que vienen a trabajar de la misma región. Entonces, decía uno que se pagaba más al antropólogo que al abuelo o a la abuela que sabía los conocimientos tradicionales. Entonces, ponían de relieve esas grandes diferencias, lo que de alguna manera también cuestionaba al mismo fondo de la investigación. ¿Y por qué pasaba esto? Pues, por lo que ya nosotros sabemos muy claramente que siempre se presenta es que hay unas asimetrías por, digamos, por capitales políticos, económicos, simbólicos, entre las organizaciones locales, en este caso las organizaciones indígenas, estas que ven a la izquierda con menor peso, y las organizaciones a nivel nacional e internacional que tienen un mayor peso y que terminan de alguna manera, sea sin quererlo o queriéndolo, imponiendo su agenda y sus propósitos dentro de la investigación. Vaya problema. Pero entonces, otra vez, la pregunta, ¿por qué sucede esto? Pues resulta que viendo la investigación como un árbol, ¿no? Un árbol vertical, ahí está mi foto, si la ven, a mí me contrató este Instituto de Investigaciones para trabajar con estas organizaciones indígenas de abajo, estos circulitos que ven. Pero resulta que este Instituto Sinchi no trabaja solo, él hace parte del Ministerio de Ambiente, que es este logo verde que ustedes ven arriba, donde está mi cursor, si lo ven, y este Ministerio de Ambiente hace proyectos con el PNUT y que el PNUT depende directamente del Fondo Jeff y el Fondo Jeff depende de la ONU y la ONU depende del presupuesto que tiene el Banco Mundial y el Banco Mundial depende del presupuesto pues más, sobre todo, de un grupo de países que tienen más dinero y que de alguna forma son los que prácticamente manejan bueno, mucho de la política y la visión y la del dominio global, ¿no? Entonces, ante este escenario de verticalidad pues se generó este proyecto con un propósito digamos de reivindicar los conocimientos tradicionales, pero la misma estructura del proyecto y la misma estructura de todos los proyectos, esto es solo un ejemplo porque esto se puede aplicar para muchos casos, ustedes lo deben saber perfectamente, pues impide que el proyecto de alguna forma pues se desarrolle realmente en ese sentido de igualdad y de participación en el cual retóricamente pues trata de ponerse, ¿no? Entonces yo me encontraba con esto y reflexioné y decía mire, esto está pasando, ¿no? ¿Cuál era el problema? En este caso que era un problema que se generaran políticas sobre los conocimientos tradicionales en instancias separadas de los pueblos donde existen esos conocimientos, ¿sí? Es decir, terminaba dándose la sensación que unas políticas públicas regidas a nivel internacional por organismos internacionales, por estados, naciones, pues vendría a socavar la autonomía y la soberanía de las mismas organizaciones indígenas y pueblos indígenas sobre sus propios conocimientos. Un ejemplo de eso es esta organización de propiedad intelectual a nivel mundial donde de alguna forma se trata de proteger los derechos de autor, por ejemplo, alguien que inventa una máquina, alguien que inventa una receta para un remedio, etcétera, y se trataba en un inicio, empezó hacia el discurso un poco en los años 90, de meter los conocimientos tradicionales dentro de este mismo sistema de propiedad intelectual y que eso para ellos era protegerlo. Pero los organizaciones indígenas y los pueblos indígenas dicen, no, momento, eso no tiene nada que ver con proteger el conocimiento nacional, incluso puede ser peor, ¿no? Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Resulta que en esa verticalidad que se presentaba que les mostraban en la diapositiva, en las dos diapositivas atrás, también me di cuenta que era posible en el trabajo de campo, un concepto muy importante en esto que les voy a explicar durante el trabajo de campo porque es que el trabajo de campo es algo que realiza el antropólogo, que realiza el sociólogo y es su escenario de acción. En ese escenario de acción me di cuenta que podías también construir algunas iniciativas o proponer o estar atento a lo que en el territorio se estaba gestionando y cómo este proyecto podía de alguna manera alimentar la agenda que tenían las mismas comunidades y organizaciones indígenas sobre los conocimientos tradicionales. Entonces, de alguna manera, llamado aquí un poco para los sociólogos y los antropólogos que hacemos de alguna manera parte también de algunas estructuras laborales porque necesitamos también trabajar, tenemos familia, buscamos chamba, etcétera, es que de alguna manera seamos conscientes de esas estructuras verticales y generemos así sea un pequeño cambio cuando estamos haciendo el trabajo de campo, ¿no? Si no tenemos todo el poder pero si tenemos algo del poder mientras estamos haciendo ese trabajo. Entonces, una de las, de las, de la forma en que, pues, traté yo de abordar esto es ubicar un problema, ubicar un problema particular y ese problema que encontré fue el siguiente, yo iba a comer a donde una señora que era brasilera y ella me hacía la comida, yo iba allá tan, tan, me cocinaba y bueno, yo le pagaba a ella sus comidas, iba todos los días, etcétera. Entonces, cuando ella me servía yo me daba cuenta que a veces algunas comidas pues traían ingredientes que eran comprados y que en la zona tenían como su similar y no los usaba. Por ejemplo, este es la cúrcuma, ¿sí? Que en algunas cocinas se empieza a reemplazar por estos paqueticos que son bueno, ya vienen pues hechos bajo industrias agroalimentarias y que de alguna manera en lugares donde se produce esta cúrcuma en abundancia y donde aparentemente está disponible pues la gente termina tomando la opción de comprar cosas en la tienda y de reemplazar los productos locales por productos industriales. ¿Por qué estaba pasando esto? Entonces, decidí indagar un poco más, ¿no? Entonces, puse ojo en cómo se componían los sistemas agroindustriales y los sistemas tradicionales, ¿no? ¿Cuáles eran los procesos que llevaban? Entonces, veía cosas como el comercio frente a estas redes de redistribución y reciprocidad, ¿no? Que existen tradicionalmente en estas comunidades a los mercados frente a otro tipo de formas de redistribución como las mingas, ¿no? Que vendrían siendo la minga, la minga vendría siendo como el tequio, ¿sí? No sé si el tequio es la palabra adecuada en algunas zonas de México, creo que hay otras por ahí, donde la gente se reúne y trabaja, pues, un día en el cultivo de una persona, otro día trabaja en el cultivo de otra persona y a mano cambiada pues van reproduciendo la fuerza de trabajo. Entonces esto, pues obviamente estos sistemas de intercambios alimentarios sea por el mercado o sea por estas redes de redistribución, pues estaban configurando la autonomía alimentaria de esta región, ¿sí? Que se componía, aunque aún se componía en gran parte de muchos productos locales, pues por la gran abundancia circundante, ya se veía permeada por bastantes productos peronentes de la agroindustria. Entonces yo hice una hipótesis, aclaro, en este lugar lo que está pasando es que no existe, como existe en varios pueblos de México, un tianguis, por ejemplo, ¿sí? Donde la gente va a un lugar, lleva su producción, los mismos productores y la venden directamente al consumidor. Entonces al no existir este espacio, porque no es muy propio la cultura amazonense, de los políticos amazonenses, pues entonces ¿qué pasa? Le dejan la vía libre a los comerciantes que venden productos agroindustriales y muchos productos que vienen de las chagras se quedan allá. Es difícil llevarlos al pueblo porque no hay carreteras, ¿sí? En la selva amazónica colombiana no hay carreteras, la única forma de transporte es por el río, muchas chagras no tienen acceso por ríos, entonces es caminando con la carga a la espalda, los niños andando, etcétera, ¿no? Entonces es limitada un poco esa idea de generar un mercado. Pero entonces como que se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no promover una feria donde los productores lleven cada cierto tiempo sus productos y de alguna manera ver qué pasa, si responde o no responde bien esto como una estrategia de alguna manera lograr que muchos productos que venden las chagras pues lleguen a los consumidores y por otro lado que la gente no tenga que estar vendiéndole sus productos a los tenderos que son como los intermediarios, los terciarizadores a un precio pues de nada y este lo vende mucho más caro pues prácticamente quedándose con el trabajo que puso el productor, ¿no? Que es mucho sudor, mucho calor, mucho trabajo en esas chagras. Entonces, durante cuatro años pues se lograron hacer las ferias muy bien, había un apoyo del proyecto, ¿sí? Para convocar a la gente, para hacer un momento agradable, divertido en torno a la feria, había expulsiones de arte, había concursos, había música, había fiesta, etcétera, Era una celebración. Pero resulta que cuando se acaba este proyecto, siendo que la idea era que las organizaciones indígenas lo continuaran, pues esto no pasó así tal como yo lo había probado en el momento, ¿no? Sino que de alguna forma se había suspendido esta feria y algunas otras cosas habían pasado, pero eso yo me enteré después. Entonces, al ver esta situación en que las ferias pues ya no eran pues tan acogidas por la gente, como yo creí en un momento que lo iban a hacer, entonces dice, bueno, voy a crear un juego que me permita de alguna manera entender esta dinámica de qué fue lo que pasó y qué se podría hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, con mi esposa diseñamos un juego en el cual se simulaba el comercio, la producción, intercambio y comercio de productos de la chagra en un pueblo como Tarapacá. Entonces, como todo juego, pues tiene sus tableros, cada jugador tenía un tablero que representaba su chagra, en esta chagra él tenía que ir sembrando hasta cinco especies, después de sembrar las cosechaba, las podía vender así nomás o podía transformarla en otros productos y venderlo en productos procesados y también podía venderlos. Se podía vender en tres espacios diferentes, se podía vender en la tienda, se podía vender a la salida en la puerta de la casa o se podía vender en una feria. Cada uno de estos espacios tenía requisitos diferentes. El juego establecía un sistema de puntos al final que era por porcentaje de diversidad de especies, porcentaje de ventas, porcentaje de industria y porcentaje de dinero obtenido. Entonces, estas son las reglas del juego, pues no vamos a que detenernos mucho porque la idea no es tampoco jugar el juego, pero pues para que vean que el diseño del juego pues implica un trabajo bastante fuerte, ¿no? de idear las reglas, de probar, cambiar esto, lo otro, imprimir, ¿no? Pues un diseño casero, ¿no? Un casero, pero igual que se entienda bien diseñado en el sentido que si se quería poner una yuca, que se vea una yuca para que cuando eso llegue al campo, allá la gente a jugar, pues no vean un cuadrito que dice la palabra yuca, sino que vean una yuca para que realmente eso represente una yuca, ¿no? Entonces, toda esta parte es muy importante, esa parte de diseño y de imágenes. Estos eran los productos procesados y las herramientas que se tenían que comprar para procesarlos y había un sistema de precios en el cual se iba pagando menos a medida de que llegaran en turnos, a medida que avanzaban los turnos de llegada, sea la tienda, sea la puerta a la casa o sea la feria. Y en resumen, pues el juego quería más o menos sopesar que pasaba con la conversación en la tienda, con la conversación en la puerta a la casa y con la conversación en la feria, teniendo en cuenta la producción, la diversidad, el autoconsumo, la reintroducción y la transformación de los productos. Los métodos que empleé para esta investigación no solo fueron el juego, también como buen sociólogo que soy, antropólogo de corazón que me volví después, hice una triangulación de métodos en los cuales también puse encuestas semiestructuradas y diarios de consumo además del juego y la forma de analizar esta metodología fue el método etnográfico experimental. Ya veremos de qué se trata el método etnográfico experimental. Básicamente se trata de modelar, representar, de generar conexiones de sentido y de contextos significativos. ¿Qué quiere decir todo esto? El término etnografía es usado casi que de dos formas. Esto nos lo dice Marshall Salins en un texto que se llama Suficiente con la etnografía. Está en español y es muy bueno, deberían leerlo. Una primera forma de entender la etnografía, como yo tomo agua, es como un verlo como un conjunto de métodos donde ponemos la observación participante, la entrevista y todo esto. Y la otra forma que nos dice Marshall Salins, no, la etnografía no es eso. La etnografía es algo que sucede después del trabajo de campo en la cual se pone y se documenta lo que pasó durante el trabajo de campo. Entonces, para unos es algo que sucede durante el trabajo de campo y para otros es algo que sucede después del trabajo de campo. Aquí yo me adhiero más a la situación de que es algo que sucede después del trabajo de campo, aunque bueno, esto es solo como para que conozcan la discusión porque tampoco es que sea muy relevante para lo que viene. Entonces, entiendo la etnografía como una forma de documentar a partir de una mirada retrospectiva al aprendizaje, el recuerdo y la toma de notas. Esto es de Ingolt, perdón, no era Salins como les dije anteriormente, sino era de Tim Ingolt. Y es experimental porque no se basa simplemente en la observación participante o la observación, sino que lo experimental quiere decir que se introduce un estímulo durante el trabajo de campo. En este caso, un juego de manera sistemática, de manera que desencadene situaciones, emergencias y que sea sobre todo actuante. Que sea actuante. ¿Qué quiere decir esto? Que el juego no es algo que simplemente se juegue y ya, sino que es también interpelador de la persona, del cuerpo de la persona y de alguna manera lo pone en una situación de actuación. Sus decisiones en el juego realmente responden a las actuaciones y a la forma como éste concibe las situaciones que se proponen que encuentra dentro del juego. Entonces, un poco su objetivo es desatar con este informe, con esta palabra, desatar información relevante. Se le dice un antrópolo que llama Carlos Castañeda, Carlos Castaneda, parece más su apellido, él es como gringo meditano y tiene unos textos muy interesantes sobre etnografía experimental. También, obviamente, las entrevistas, ¿no? Pues, sus preguntas, qué tratan de ver, etcétera. Y los diarios de consumo. Estos diarios de consumo, también una herramienta muy interesante para los que estén interesados en investigaciones sobre soberanía alimentaria, se trataba de entregar un formático a familias donde éstos voluntariamente anotaban el tipo de producto que adquirían, la cantidad y cómo lo conseguían. De esta manera, pues, ya con varias familias que hacían este trabajo, se obtenía como una radiografía más o menos precisa sobre cómo se estaban consiguiendo los productos en ese territorio. Entonces, obtuvimos algunos resultados, ¿no? Entonces, dividimos, por ejemplo, los los puntajes de los jugadores entre puntajes altos, puntajes medios y puntajes bajos, ¿sí? También hacemos algunas, tratamos de buscar algunas, no correlaciones, pero sí al menos asociaciones entre el porcentaje de ventas y el porcentaje de diversidad presente en las chagras. Y encontramos que a medida que aumentaba el porcentaje de ventas, disminuía el porcentaje de diversidad en las chagras, lo que sugería que podría existir un, un, que el incentivo de las ventas de los productos locales podía disminuir la diversidad en las chagras, ¿no? Entonces, un dato bastante interesante porque de alguna forma explica un poco el porqué en estos, en estas comunidades, en estos pueblos indígenas, pues el mercado no es tampoco del todo una opción tan atractiva como uno creería que lo fuera. Y bueno, ¿qué nos encontramos mientras la gente estaba jugando? Este juego, pues así como todos los juegos, pues tenía un sistema de puntos en las cuales, pues al final se ponía un gan, unos ganadores y unos perdedores, ¿sí? Digamos que tenía esa estructura. Pero resulta que cuando yo estaba observando cómo jugaban los jugadores, observaba que los jugadores, por ejemplo, preferían vender solo una parte de su cosecha en un determinado turno en vez de venderlo todo, ¿sí? O sea, tenían la opción de llegar a la tienda y decir, mire, le vendo todo. No, ellos no decían vender todo, decían vender solo una parte. Esta situación se repetía varias veces y yo a veces creía que era porque los jugadores no me estaban entendiendo muy bien que tenían la posibilidad de venderlo todo. Ellos decían, se mantenían en una decisión que decían, no, vendo solo una parte. También los jugadores preferían cosechar solo una parte de la chagra en un turno determinado, pudiendo cosecharla toda. Entonces, de alguna manera, su forma de jugar difería de esa idea de maximización de las ganancias. Un poco que, si estoy aquí, aprovecho al máximo para ganar más, como un poco el monopolio. No sé si han jugado monopolio, que la idea es, de alguna forma, llevar las ganancias al máximo. Y si yo no llevo las ganancias y no tengo una actitud de llevar las ganancias al máximo, pues voy a perder el juego. En este juego, los jugadores, conociendo las posibilidades, de alguna forma, preferían jugar de una manera en la cual no era importante acumular el mayor número de puntos, sino más bien mantener una lógica coherente en lo que ellos consideran de cómo es que se debe mantener una chagra y por qué se debe vender solo una parte y no toda la producción. ¿Qué era lo que estaba pasando? Con el tiempo, empecé a darme cuenta que es que lo que tenía, lo que estaba influyendo en eso es que la siembra y la cosecha pues tienen unas temporalidades en la vida real. Entonces, las personas, al jugar el juego, estaban proyectando eso que pasa en la vida real dentro del juego y eso vino a ser lo revelador pues de esta herramienta de investigación y con respecto a lo otro de por qué los jugadores preferían cosechar solo una parte de la chagra en un turno y no todo es que pues hay una idea de la suficiencia y esa idea de la suficiencia pues de alguna forma está marcada por la satisfacción personal o familiar con respecto a la alimentación. Entonces, lo que se considera suficiente es suficiente y no se requiere hacer más si ya es suficiente. No hay como no está tan instaurada esa idea un poco de buscar el excedente y buscar cómo acumulo un poco más. Entonces, encontramos que hay unas temporalidades de la siembra y cosecha en diálogos que captaba durante las sesiones que decían cosas como estas voy a sembrar la yuca porque el plátano ya está en cosecha. Se lo decía Joaquín Hernández jugando el juego dando un diálogo como si él estuviera en su verdadera chagra pero haciéndolo en el juego y eso hacía muy rica pues la información que obtenía dentro del juego durante el juego y la suficiencia por ejemplo se veía en frases como estas hay que dejarla a los animales y hasta para los ladrones decía Fausto Borrades un poco en tono jocoso porque él decía que la chagra debería ser tan abundante que tiene que alcanzar hasta para los ladrones eso es un poco la lógica de la abundancia que difiere del principio de escasez que prima entre las economías de mercado entonces ¿qué pasó? ¿qué pude yo concluir más o menos de esto? un poco con respecto a la idea esta del mercado centralizado donde llegan los productores y venden sus productos a los consumidores que es una idea bastante influenciada por la economía liberal y que de alguna forma viajó en mí para que se propusiera de esa forma y que de alguna manera me di cuenta que aunque fue bien recibida pues no se enraizó como yo creí que iba a quedar enraizada ¿y qué era lo que pasaba? ¿qué es lo que pasa en estas fanas? pues pasa que la redistribución es mucho más importante que la comercialización todavía a pesar de que la comercialización es algo que pues va ganando cada vez más terreno que es atractivo obviamente para las familias pues porque obviamente se requiere dinero se requiere es una manera también de intercambiar productos locales etcétera pero la redistribución entre familias entre organizaciones pues vendría siendo algo mucho más importante ¿sí? que la comercialización y eso está mediado por las relaciones sociales por las condiciones agroecológicas de las chagras y por el sistema de Minga ¿no? es fundamental esto ¿no? porque esto es como una economía en sí misma ¿no? la Minga que donde no media economía el dinero ¿no? en teoría aunque obviamente a veces puede mediar otro tipo de cosas pero en general la estructura de la Minga pues es un es un intercambio de fuerza de trabajo y esto cuestionaba pues la idea de que hiciera un lugar fijo de mercado permanente así como existe un tianguis allá en muchos pueblos de México como existe una plaza de mercado en muchos pueblos de Colombia pero lo que sí empezó a pasar con esta idea de las ferias de chagras en esta zona es que la gente a pesar de que ya no hacía esa feria grande donde todos participaban hacían pequeñas ferias ¿no? en diferentes partes del año y algunos se ponen de acuerdo algunos grupos algunas familias algunas organizaciones y salían a la calle y vendían sus productos o sea que la idea tampoco es que haya caído tan en saco roto ¿no? bueno entonces hasta aquí pues he tratado un poco como de dibujarles una historia una historia que empieza por medio de un trabajo en un proyecto de un sociólogo como yo como convierto esto en un trabajo de tesis y de alguna manera me lleva a innovar con una herramienta que considero poderosa como los juegos también gracias a otras coincidencias por ejemplo que en el ecosur me encontré con un profesor que se llama Luis García y él hace parte de un grupo que estudia en la complejidad en la Autónoma de México Universidad Autónoma en la UNAM y él nos mostró como los juegos de mesa son muy muy interesantes para la investigación en contextos rurales ¿no? él se dedicó al tema agroecológico trabaja por allá con el café en zonas de Chiapas etcétera con campesinos ha diseñado muchos juegos ha sacado artículos por ahí están publicados casi todos en inglés entonces de alguna manera eso me llevó un poco a ver que en estos juegos también se podía romper un poco esa idea de la investigación tradicional ¿no? que siempre hacemos haciendo entrevistas haciendo encuestas bueno un poco como en ese rol del antropólogo del que llega a una zona que es difícil uno quitarse un poco de eso eso de encima pero con el tiempo me di cuenta que era posible que esa persona que se presenta como un antropólogo como un sociólogo también pues es un creador y una persona que propone cosas en la zona local no por no por proponer quiere decir que está imponiendo ¿no? en ningún momento es una persona que también tiene el deber si está trabajando ahí es porque también tiene el deber de aportar ¿no? entonces veamos un poco esto más en detalle ¿no? les decía que el método que a mi modo de ver más le cuadra a la incorporación de juegos dentro de las investigaciones es la etnografía experimental no solo por los juegos porque también permite incluir otro tipo de métodos pero sobre todo por esto ¿no? porque la etnografía experimental es como una unión entre el análisis y la práctica el análisis porque junta métodos cualitativos y cuantitativos ¿no? ahí se pueden ver las dos cosas porque al final del juego se sistematizan todo lo que pasa dentro del juego ¿no? el juego guarda todo entonces uno mira cuánto vendieron qué vendieron dónde lo hicieron qué sembraron y todo eso lo anoto en un cuadrito que es información que después uno va a ir a entrar a sistematizar y analizar entonces se integran números e historias ¿no? y funciona como una especie de test de caja negra ¿no? de causa-efecto ¿no? ahí tengo ya datos ¿sí? datos y que lo junto también con relatos diálogos etcétera que empiezan también a darle sentido a esos datos que están dentro del juego y permiten esa destilación ¿no? una destilación de cómo esos efectos suceden dentro de la caja negra ¿no? que vendría siendo como el juego y también se ve como una práctica ¿sí? porque de alguna manera son herramientas que se consideran participativas ¿sí? no son pasivas generan aprendizajes son situadas son corporizadas es decir para que el juego funcione este juego análogo que les presento requiere la presencia de la persona requiere su cuerpo requiere que su cuerpo se vea atravesado por una situación de juego ¿no? es decir son sensoriales y de alguna manera apuntan a la empatía ¿no? un elemento absolutamente fundamental en esto de la investigación participativa ¿no? si la investigación participativa no es empática pues difícilmente va a conectar con las personas con las cuales nos encontramos haciendo la investigación ¿no? entonces esto se lee como que ocurre de alguna manera más allá de una simple mezcla entre participación y observación ¿no? donde sucede algo ¿no? de alguna forma el juego permite la generación de una situación llamémoslo escénica ¿no? también podríamos llamarlo en sentido metafórico teatral ¿no? teatral experimental ¿por qué no? ¿sí? porque en el juego se está dialogando se están tomando roles se está reaccionando frente a eventos sucesos etcétera ¿no? entonces ¿qué nos dicen algunas investigaciones que han metido juegos que han usado juegos de mesa ¿para qué sirven? para recoger información sobre la realidad local para los análisis para diseñar posibles estrategias de intervención para educar sobre sistemas complejos comprobar hipótesis generar modelos de predicción y hay un larguísimo etcétera ¿no? acá simplemente recojo algunas pero hay muchísimas más que están documentados sin embargo lo pongo al frente lo importante es divertirse ¿no? divertirse no es algo banal en ningún momento divertirse es algo muy serio sobre todo haciendo investigación en un momento que nos estamos divirtiendo que la estamos pasando bien pues de alguna forma los seres se expresan con mayor naturalidad ¿sí? las diferencias que traemos y las asimetrías de las cuales somos parte porque trabajamos por organizaciones y nos encontramos con comunidades que de pronto vienen algunas algún tipo de marginalidad pues que esas cosas al menos se rompan un poco ¿no? que esos textos que traemos los investigadores o que tienen las comunidades con respecto a los investigadores esos textos prescritos que a veces parece como que son conversaciones que ya se han repetido muchísimas veces y todo esto pues que se rompa un poco esa cosa ¿no? esa idea de que ese juego de lado y lado que se da ¿no? entonces el juego de alguna forma permite romper esa pared ¿no? la validez ¿sí? que es lo que un juego de este estilo que es un juego temático en el sentido que modela una situación local ¿sí? que es es análogo es decir no es digital es que de alguna manera produce una validez y esa validez ¿cómo se logra detectar en el momento en que hay una congruencia en los resultados en el juego y las observaciones del trabajo de campo? esto no quiere decir que el juego va a resultar en una copia idéntica de cómo es la realidad no antes también a veces muestra puntos muy opuestos a cómo es la realidad y esos y esos datos que a veces son considerados como error dentro del punto de vista estadística cuando se trata de hacer modelos pues aquí no lo son aquí son precisamente esos otros puntos de vista que es importante tener en cuenta y que no podemos tampoco normalizar ¿no? de alguna forma el juego simula algunas decisiones y representa las actuaciones ¿no? un juego diseñado para principios de investigación parte de un doble principio ontológico un primero principio ontológico es que el dato ¿sí? o las actuaciones por decirlo de esa manera existen previas a las investigaciones y que de alguna forma el juego lo único que hace es replicarlo así como este cuadro que está al arriba donde hay un pintor que está pintando que está pintando a sí mismo pintándose a sí mismo y que está pintando a sí mismo etcétera ¿no? como una especie de réplica fiel a la realidad y otro principio ontológico que emerge de la intersubjetividad de la interacción en la investigación así como este cuadro arriba de Escher donde vemos como una figura empieza a cambiar poco a poco hasta que viene el otro muy diferente ¿no? entonces es esta tensión entre auto y entonces como auto como entre reproducción y emergencia en que el juego pues tiene también un gran poder revelatorio muy fuerte ¿no? el juego vendría a ser una especie de metáfora de la realidad ¿sí? entonces este es este juego que ven acá en esta foto es un juego que yo diseñé posteriormente para un artículo que estoy escribiendo en este momento y donde la idea es que las personas también se sientan identificadas viendo sus íconos viendo ven esa selva ven las malocas ven las casas ven las personas ven los frutos entonces ellos al ver esa iconografía pues de alguna forma ya sienten que eso está construido inspirado en la vida de ellos mismos ¿no? entonces de alguna forma este juego vendría siendo una forma de visualizar acciones cotidianas de una manera no cotidiana ¿no? salido un poco de esa cotidianidad donde nos interesan cuáles son las tramas es decir los conflictos los textos los guiones las actuaciones ¿no? y aquí tomamos los conceptos un poco de la dramaturgia y el antireccionismo simbólico de socios como Erving Goffman como Jeffrey Alexander también ¿sí? si los han leído es muy interesante porque de alguna forma ellos lo que hacen es proponer un lenguaje que viene desde el marco teatral para el estudio de las relaciones cara a cara ¿no? entonces hablan de las máscaras de los roles bueno un montón de cosas que en ese tipo de análisis pues son supremamente ricos para usar ¿no? entonces el juego propone una interpretación ¿sí? básicamente eso que puede ser una interpretación metafórica que de alguna forma empieza a comparar es una comparación tácita que estimula la imaginación o puede ser una interpretación por analogía que compara para comprender dos conceptos diferentes ¿sí? entonces metáfora porque de alguna forma evoca y estimula la imaginación y análoga porque de alguna manera también me permite modelar para la gente que le gusta la modelación por computador y todo este cuento del agent based modeling pues también los juegos proporcionan una fuente de datos increíble ¿no? el juego además abre un espacio a la improvisación ¿sí? a la improvisación escénica en este la gente empieza a jugar un rol o varios roles y toma decisiones con respecto a los significados con los cuales se está interpretando la situación que se le está planteando dentro del juego ¿no? entonces entre los jugadores empiezan a comunicarse también en sus códigos hay risas hay momentos tensos etcétera ¿no? todo ese todo ese lenguaje escénico que se puede captar de ese momento vivo del juego pues es también fuertemente comprensivo y explicativo de lo que se quiere analizar y como les decía pues todo este lenguaje que viene del marco teatral de la sociología del interaccionismo simbólico de la dramaturgia que nos habla de roles actores escenarios detrás del escenario puesta en escena audiencias presentes y no presentes tramas nudos infecciones desenlaces conflictos etcétera todo ese marco teatral pues nos va a dar un 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 lenguaje bastante adecuado para realizar este tipo de actos ¿no? entonces un poco lo que vemos cuando analizamos esos diálogos que suceden mientras la gente está jugando es que hay momentos hay como tres momentos diferentes un momento en que la gente usa un lenguaje únicamente el juego o sea que únicamente estás inscrito a los eventos del juego otro lenguaje puede ser con referencia únicamente a lo que está por fuera por fuera el juego ¿sí? únicamente me baso en el mundo que está por fuera el juego y hay otro más interesante de esos dos es que se diluye la frontera entre lo que es un juego y lo que no lo es ¿no? y hay momentos del juego en que eso puede presentarse y es es el momento en que el juego realmente en cuanto a lo que sucede en este va a reflejar de una manera muy interesante un fenómeno social determinado que estemos interesados en investigar acá como se pueden dar cuenta estoy dándoles ideas para sus investigaciones cuando hagan sus tesis de licenciatura o si quieren hacer sus maestrías o cuando trabajen en proyectos dependiendo de lo que les gusta no vayan a hacer en su vida laboral pues de alguna manera vean en el juego una herramienta poderosa para entrar y para de alguna forma compartir y darle también un sustrato creativo a los proyectos a las investigaciones ¿no? entonces el juego de alguna manera lo que hace es desatar actuaciones culturales ¿sí? las actuaciones culturales son como juegos de significados de esto nos habla Gadamer ¿no? filósofo, sociólogo donde él mira que hay un yo hay un super yo ¿no? un poco el lenguaje del psicoanálisis y donde la gente de alguna forma también está compartiendo señales y enviándose señales mediante lo que sucede en el juego y que se pueden codificar en un sistema binario ¿sí? binario ¿sí? uno cero cuando lo anotamos en nuestros formatos al final y el juego genera conexiones de sentido de sentido entre la realidad y lo que sucede en el juego ¿sí? de alguna manera esta idea de el juego entre la investigación podemos situarlo como en una frontera entre lo que es la ciencia y el arte ¿sí? ¿por qué la ciencia y el arte? porque de alguna forma el juego permite sistematizar ¿sí? la ciencia porque permite sistematizar un conjunto de variables que queremos analizar y el arte porque de alguna forma sistematizar eso nos obliga de alguna forma a mostrarlo en un dispositivo estético que tiene colores que tiene figuras que tiene formas y que además cuando se aplica que vendría siendo como el experimento lo que es para la ciencia para el arte el experimento pues viene siendo la escena del juego ¿no? el momento la actuación del juego el momento en que se hace es un momento de actuación entonces el juego estaría en esa frontera entre lo que es la ciencia y el arte siendo digamos que el sentido del arte es la expresión del ser y el de la ciencia es el conocer entonces entre ese ser y ese conocer pues el juego encuentra su lugar ¿no? con respecto a las investigaciones participativas ¿no? muchas investigaciones las cuales trabajamos o que queremos plantear cuando nos grabamos de la universidad decimos que queremos hacer eso que es participativo porque vamos a reunir a la comunidad porque vamos a hablar con ellos porque vamos a hacer respetuosos porque no vamos a hacer nada que ellos estén en contra bueno entonces creemos que con ese discurso ya estamos siendo participativos pero seamos un poco críticos con respecto a esto ¿no? y preguntémonos ¿qué es realmente lo participativo en las investigaciones participativas? ¿no? o sea seamos críticos con fuerza con esto porque no podemos hacer pasar simplemente contentarnos con definiciones de cajón para justificar un tipo de metodología participativa ¿no? entonces de alguna forma aquí pongo el acento sobre que lo participativo no puede ser simplemente informar a las personas sobre lo que pasa en la investigación no lo participativo tiene que ir en la vía en que genere ambientes de trabajo más equitativos porque lo que hacemos nosotros como antropólogos sociólogos que hacemos trabajo de campo lo que hacemos es trabajar con gente ¿sí? nosotros no estudiamos a la gente ¿no? nosotros trabajamos con la gente que escribamos en un lenguaje sociológico antropológico y todo esto no nos quita que estemos en el mismo nivel de las personas con las cuales estamos trabajando ¿no? y es en ese respeto en el cual se generan los ambientes más equitativos no estoy diciendo que el juego mágicamente hace esto no en ningún momento pero sí ayuda un poquito ¿no? porque jugar de alguna manera implica ponerse en un sentido de juego en un momento en que es un momento voluntario que se hace por agrado que tiene sus propias reglas y que tiene su fin mismo en el juego también abogar por los métodos de campo que sean más lúdicos ¿no? ya sabemos que hay lugares donde ya son expertos en saber ah viene el antropólogo ah sí trae una entrevista me va a preguntar esto y yo le voy a responder esto entonces no hay como mucha novedad cuando llega un tesista que va a terminar su licenciatura etcétera entonces un poco aquí la idea es que nos desmarquemos un poco de lo que ya viene siendo trajinado por años y años que es importante sí es importante y no es que haya que dejar de hacerlo hay que seguir haciéndolo pero además hay que proponer cosas nuevas ¿no? y en este les quiero como picar un poco que saquen su vena lúdica artística porque aquí estoy hablando ya no solo de juegos sino estoy hablando que el que sea le guste la fotografía que piense un poco en la fotografía como un medio de investigación ¿no? que piensen un poco en el teatro como un medio de investigación que piensen un poco en bueno en todo lo que se puede hacer digamos de manera creativa ¿no? porque miren ustedes esto es una reunión común y corriente con la organización indígena con las cuales yo trabajo allá en la Amazonía donde todos están sentados quien llega a hablar les está parado al frente con un tablero con un proyector y todos escuchan es mediodía tienen hambre es la hora de la comida algunos ya están durmiendo hace mucho calor entonces digamos que este formato pues digamos que es el que impera en la mayor cantidad de espacios pues pocas veces es cuestionado pocas veces es intentado de cambiar como para que sucedan cosas diferentes a lo que sucede pues muy formalmente ¿no? entonces de alguna forma estos juegos de mesa para la investigación participativa y aplicada no les he hablado de la investigación aplicada que vendría siendo en este caso en este caso obviamente algo muy similar a lo participativo de alguna forma lo que cuando se habla de investigación aplicada se trata de generar un conocimiento que tenga pues como su palabra lo dice una aplicación ¿no? algo práctico genera algún cambio y cuando hablamos de lo participativo más o menos estamos hablando de lo mismo ¿sí? de pronto cambia un poco el lenguaje porque lo aplicado viene más del lenguaje científico un poco de los físicos y todo esto de lo participativo viene más de los humanistas pero en el fondo si vemos pues no no se diferencian de mucho ¿no? de alguna forma su objetivo es estimular la reflexión el diálogo que le interese la investigación y sobre todo despertar la creatividad y para terminar la comunicación ¿no? es muy importante esto ¿cómo nos comunicamos con las personas con las cuales trabajamos? ¿no? y en ustedes esta caricatura a la derecha arriba donde los antropólogos esconden los televisores los perdón los nativos entre comillas esconden sus televisores para que los antropólogos lleguen y se sientan como que realmente están con con gente primitiva ¿no? o sea un poco estos estereotipos que están metidos dentro del quehacer profesional y los roles y posiciones sociales etcétera pues se rompan ¿no? entonces la comunicación como nos comunicamos es absolutamente importante y los juegos pues ayudan en esa dirección y bueno hasta aquí les dejo las reflexiones y de aquí en adelante pues quisiera escuchar sus preguntas sus reflexiones si las tienen gracias voy a dejar de compartir la pantalla muchas gracias el espacio queda abierto compañeros compañeras para dudas comentarios Athena tienes la manita levantada adelante sí ay perdón ¿sí me escuchan? sí ok bueno yo quería preguntar o sea por ejemplo si bueno es que la verdad me interesa mucho esto de pues de realizar como una etnografía que no sea tan tediosa sobre todo porque me interesa a mí investigar por ejemplo en juventudes que de repente es como un poco contraproducente el hacer como etnografías muy tradicionales pero lo que a mí me queda duda es si por ejemplo implementar el juego en una etnografía tiene que partir desde ya como una observación y participación previa o si puede ser desde el inicio porque bueno es que no sé me interesaría no llegar nada más como a yo proponer mis juegos para como comprobar mis propias hipótesis que me genero de lo que según yo leo sino que me gustaría también pues que surgiera algo ok excelente pregunta porque además olvidé hablarles de eso efectivamente en este caso el juego que yo diseñé claro lo diseñé después de una experiencia larga de trabajo en la zona entonces lo que tú dices es muy cierto llegar así con un juego en seco o con algún tipo de cosas así pues es un poco un poco un poco bueno un poco abrupto si se recomienda obviamente altamente que haya un trabajo previo de reconocimiento para que de alguna forma este tipo de herramientas pues sean más fácilmente aceptadas porque efectivamente lo contrario pues si pueden generar un poco como el como que no y en el caso que tú me dices que trabajas con juventudes pues los jóvenes son especialmente particulares en eso ellos así como no se les puede llegar con un con una encuesta una entrevista así como muy cuadrada pues porque como que se van a sentir súper bueno y esto qué o sea como que tampoco con algo tan armado no así como un juego y no sé qué claro efectivamente hay que abrir terreno no abrir terreno un poco con suspicacia con audacia no ganar confianza hay un juego un poco también el tema el carisma no el tema el tema como la persona de alguna forma se haga notar a sí misma en todo el ambiente y que después logre desplegar una herramienta de investigación como lo puede ser un juego o como puede ser cualquier otra cosa no puede ser por ejemplo la fotografía el video la pintura el teatro bueno es que la etnografía experimental esto es un ejemplo con un juego pero la etnografía experimental la aplicaría pensaría yo con cualquier tipo de arte que consideremos que podría aportar dentro de la investigación si quedó alguna otra cosa pendiente dilo por favor Athena sí estaba pensando en lo que dices y entonces por ejemplo en el marco metodológico es que apenas estamos haciendo el protocolo de investigación y pues es como todas mis ideas esquizofrénicas de lo que pienso que va a suceder pues sí me interesaba por ejemplo bueno ahorita no tenía el nombre pero ahorita con esto de la etnografía experimental pues me quedo pensando o sea como llegar desde ese enfoque sería como utilizar otras herramientas incluso para vincular con nuestros propios pues compañeros después del trabajo de investigación que al final este o sea quizás no llegar como con un juego pero sí sería válido como con ciertas actividades que no no sean como decirlo como o sea es que no sé o sea claro como tener el carisma sí 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 o sea el carisma o vincular con las personas sin necesariamente llegar así de ay pues ahí está ella ¿no? y ahí está se sienta por ejemplo escuchar nuestras clases o sale y nos observa en el recceso o sea sino como tener esta iniciativa por pues yo sí los quiero conocer ¿no? o sea a partir de ese no 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 podría funcionar así o normal sí al final se te cortó un poquito pero sí sí te entendí efectivamente o sea no hay que ser no hay que ser tan ñoño por decirlo de esa manera y bueno pero tampoco tampoco se puede ser tan excesivamente proactivo ¿no? en llegar al topetazo y hay que palpar ¿no? hay que palpar el terreno en el cual de la manera más natural posible sobre todo ¿no? porque yo entiendo un poco esa idea de las etnografías del que escucha ¿no? estoy en clase y estoy estudiando a los jóvenes y los veo que están haciendo bueno eso puede funcionar de acuerdo pero es también profundamente disruptivo ¿no? o sea profundamente entonces de alguna manera pues digamos que lo bonito de estas herramientas sensibles es que la gente naturalmente es sensible ante esas cosas ¿no? o sea jugar un juego es algo que se puede hacer de forma desprevenida ¿sí? hay un juego es un juego no es nada más o sea no está pasando nada más grave como en vez de que le agarro yo una pregunta ¿no? y usted ¿qué piensa de no sé de la cuarta transformación no sé de la cuarta exactamente o sea como antes de abordar así con preguntas pues en el caso de los juegos pues cuando se plantean como un juego ya simplemente pues ahí pican ¿no? ahí como que pueden agarrar eso obviamente es muy personal ¿no? porque también depende un poco de las habilidades del antropólogo o la antropóloga que está ahí haciéndole ¿no? ok ¿me dejas más con dudas para pensar? sí nada pues mejor dicho yo sé no sé si haya otras dudas comentarios César Leiva adelante hola César me parece que no se escucha el micrófono no se escucha César no se escucha y tienes el micrófono abierto pero no se te escucha o sea que es algún problema por el chat pasemos pasemos entonces a la siguiente mientras tú vas ubicando el problema y después que llegue César adelante Luzma gracias Diana una disculpa si escuchan un poquito ruido o música muy alegre estoy en el trabajo pero bueno a mí primero me parece muy interesante el cómo se ocuparon los juegos como una herramienta etnográfica y justamente esa es lo que como que la duda que me generó hasta qué momento o sea no sé bueno sí hasta qué punto comienza a ser viable o es aceptado un juego de mesa en una como un método como una herramienta de investigación perdón porque pues llevándonos desde la etnografía tradicional pues lo primero que necesitan son las entrevistas la observación participante incluso encuestas o sea todo ese tipo de cosas que puedes utilizarlas para tu etnografía para poder obtener información pero hasta qué punto se hizo aceptable o viable más que nada el agarrar un juego y decir esto me va a ayudar aparte de ver pues el conflicto que se había creado desde el principio que había dicho no pues voy a agarrar esta como esta feria para que ellos les ayude pero luego se dio cuenta que no fue así y en qué en qué momento de su trabajo de campo dijo o observó que si era viable tomarlo y decir pues sí me resultó y de aquí puedo sacar información porque siento que puede haber muchas herramientas de investigación que podemos utilizar en la etnografía que pueden ser o no aceptadas pero creo que mientras a nosotros nos funcionen pues podemos ignorar tantito la opinión de los demás yo así lo creo todavía no hago un trabajo de campo muy bien estoy como mi compañera Tena apenas en el protocolo y dándome de topes con eso pero pues conforme esta experiencia que de hecho pues sí me pareció muy interesante el ver cómo lo pudo adaptar hasta qué punto llega a ser viable o no llega a ser viable o qué punto llega a ser aceptable por otros investigadores o incluso cuánto shock tuvo en usted el decir cómo puede ser que esto me haya funcionado más que a lo mejor otra cosa que nos enseñan en la academia porque siento que eso es más el conflicto que yo tengo en estos momentos de mi vida académica que hay muchas cosas que nos enseñan y que a lo mejor no nos van a resultar y que te da o que a mí en lo personal me da miedo como que agarrar otra herramienta porque digo luego si no es aceptada o si sí es aceptada o esa es como la duda o el comentario que yo tenía gracias Luzma bueno a ver digamos que que de cuál es la pertinencia digamos hablándolo en términos de la investigación de cada quien de poner o no poner un juego es decir de pronto a ese resultado yo pude haber llegado por otro tipo de métodos perfectamente y de pronto me hubiera gastado menos tiempo que haciendo un juego que no sé qué de pronto para llegar a ese tipo de conclusiones pero yo creo que el sentido no está en saber como a qué conclusión llego o de qué me entero que no sabía listo me enteré algo que no sabía pero que me hubiera enterado de cualquier otra manera después perfectamente hubiera usado otras cosas pero entonces ¿por qué el juego? ¿sí? y es una muy bonita pregunta de alguna manera de lo que yo partía un poco es que llegar a un lugar es decir a un lugar que yo ya conocía ya la gente pues me reconocía yo los conocía a ellos pues saben que yo soy sociólogo y que no sé qué y que pregunto y que voy por aquí y voy por allá y todo eso pero como que de alguna manera para mí volver a hacer lo mismo o de alguna manera simplemente comportarme como una persona que está recogiendo información que le interesan las cosas que escucha pues me parecía como o sea me parecía un poco pobre usar la experiencia solo para eso ¿no? entonces de alguna manera como que es un mismo desafío que se pone el investigador en cuanto a a qué considera que pueda ofrecer ¿no? tanto a sí mismo como al trabajo que está realizando ¿no? entonces en este caso para mí fue un juego de mesa ese juego de mesa pues de alguna manera logré en términos científicos académicos pues logré justificarlo ¿sí? logré justificarlo por el simplemente hecho que hay muchas investigaciones que se han hecho con juegos de mesa ¿no? y muchas de las investigaciones pues tienen un formato incluso mucho más rígido ¿no? hacen modelaciones meten en un programa de agent based bueno en fin hay líneas de investigación por donde quiera yo me fui por un lado que decía mire con juegos de mesa nunca se han analizado desde un punto de vista antropológico ¿sí? nunca siempre lo han hecho como profesionales de las ciencias forestales como biólogos que aplican un juego luego se van y analizan el juego como si fuera datos de la vida real ¿sí? o sea de alguna forma ellos parten de la idea que la gente en un juego simula las opciones exactamente como lo haría en la vida real ¿sí? ese es su proceder y no es que no esté del todo mal pero de alguna manera algo a mí me decía bueno ¿y qué tal si la gente decide jugar de una manera diferente a como lo haría en la vida real? y efectivamente me he encontrado muchos de esos casos entonces eso ya requiere es una mirada del antropólogo que está ahí que observa que se divierte con la persona que está jugando también bueno un montón de cosas ¿no? que también tienen que ver un poco con esto de la vivencia ¿no? de la vivencia intersubjetiva del momento que vivimos con otras personas ¿no? y entonces cuando uno siente que ese momento es chido uno lleva el juego y que la gente se está divirtiendo y que el juego además está produciendo una información que es reveladora para el investigador incluso para las mismas personas que están ahí porque lo están jugando y están viendo que pasan cosas que de pronto no se esperan que sucediera entonces todo eso pues aporta un poco a la justificación y a la habilidad de por qué el juego sí puede ser un una herramienta posible para hacer una etnografía ¿sí? entonces no sé Luzma si se perdió Luzma ah no ahí está si 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 respondí tu pregunta o te confundí aún más no de hecho sí porque pues es que es justamente eso el yo siempre no siempre pero sí últimamente he pensado que el hecho de que una herramienta de investigación exista no quiere decir que a mí me va a funcionar entonces el tomar una nueva herramienta de investigación como fue este la verdad es muy interesante pero yo siento que ahorita a mí por lo menos en el tema de tesis que voy a hacer no sé si me vaya a funcionar me gustaría que me funcionara pero como voy a hacerlo un poco más descriptivo creo que que no podría entrar del todo pero igual mi duda sí era eso o sea ¿por qué el juego de mesa y por qué este sí ayudó a obtener información ¿no? de forma pues puede ser metodológica entonces no si todo se se contestó bien hay una una literatura que es interesante revisar es cómo los artistas hacen investigación cómo las facultades de artes cuál es el enfoque que las facultades de artes existe sobre la investigación y si uno empieza a ver ese tipo de literatura se da cuenta que que eso tiene un montón que aportarle a lo que se hace desde la antropología ¿sí? porque ellos están formando artistas muchos artistas que les interesa el trabajo comunitario entonces se meten en temas antropológicos pero su propuesta es de artistas ¿sí? entonces van a una comunidad hacen taller de cerámica etcétera y entonces parten de esa vivencia y hacen sus análisis entonces ahí digamos que hay ciertos ejemplos que son bien bonitos que están por ese lado y que a veces dialogan poco con lo que se produce dentro de la antropología la sociología porque pues a veces nos ven un poquito como cuadrados a mí como sociólogo casi que me vuelve muy cuadrado ¿no? como analice datos no sé qué en fin todo ese todo ese rollo listo ahí están César reapareció o no reapareció adelante César no se escucha no se escucha César ¿verdad? sí ya lo cambié hasta el internet se me fue ahorita este en fin qué gusto verlo de nuevo profesor qué bueno que pudo estar en este espacio recuerdo este juego que era parecido al Catán estaba muy interesante nos hacía ver que los recursos pues son limitados ¿no? y cada quien pues de alguna manera los maneja a su modo y pueden acabar en una consecuencia u otra y no había conocido este juego que nos presentó hoy pero así como dijo puede llegarse a a colocar de una manera más pues más compleja de acuerdo a las variables que introducen así como jugaban de acuerdo a lo que consideraban que se debía cosechar y sembrar en todo momento emulaban las cuestiones pues de su realidad entonces siendo así pueden implementar pues más detalles pero me parece que la idea era como pues propiciar ¿no? esta idea de generar un comercio sin tantos intermediarios y eso me ha gustado bastante esto y y bueno creo que sigue con la con su especialidad en en los métodos ¿no? los métodos alternos a lo que se acostumbra y que bueno que siga creo que creo que muchos queremos seguir esa línea y bueno esto es todo gracias César bueno César tuve la oportunidad de jugar el juego acá en Chile ¿no? uno un juego pues que no les presenté esta no fue el que les presenté ahorita sino fue el segundo juego que desarrollé y que estoy escribiendo ahorita el artículo precisamente y este juego pues tenía particular que era se simulaba un territorio donde habían varios recursos entonces era simulado digamos un territorio indígena donde había cacería donde habían espacios para hacer milpas chagras donde había un río para pescar entonces cada familia pues tomaba decisiones con respecto a los recursos que quería aprovechar del territorio pero también se podía hacer por ejemplo minería entonces la minería vendría a contaminar los recursos naturales pero igual les produciría un buen dinero porque se podían vender también las cosas entonces se puede se empieza a poner como en el balance un poco todo esto pues que vivimos en la vida real ¿no? todo el mundo quiere proteger el medio ambiente todo el mundo quiere vivir en un mundo con recursos naturales y todo esto pero de alguna forma todos estamos también participando en un sistema económico pues que se está chupando los recursos naturales ¿no? entonces hay que poner como esas tensiones esos conflictos dentro del juego precisamente para hacer el juego interesante ¿no? ¿alguna otra pregunta? ¿commentario? compañeras no sé si exista otra duda comentario personalmente me parece muy muy interesante la conferencia sobre todo también precisamente porque comentábamos un poco en una clase acerca de cómo suele verse la etnografía como un medio de recolección de datos únicamente cuando realmente no debería verse así ¿no? sino más como un medio de aprendizaje en conjunto para aprender diferentes formas de vida y cómo se desarrolla entonces la etnografía experimental en concreto me parece cómo se puede ejemplificar bien como un medio de aprendizaje en conjunto y no sólo ligado a la recolección de datos muy bien muy bien sintetizado ese comentario no sé si exista gracias otra duda comentario compañeras compañeras bueno a mí sólo me gustaría rescatar que bueno es que por ejemplo este tipo de juegos los noto mucho por ejemplo en el monopoli que hay esto empiezas a sacar un montón de versiones por ejemplo el monopoli millenial es el que más me resuena o sea cómo incluso se hacen estos juegos o sea bueno quizás esta parte es más lúdica que de investigación pero o sea me llama la atención cómo cómo incluso los juegos pues sí se construyen para que te sientas identificado ¿no? y incluso te pongas como en situaciones por ejemplo del monopoli un poco más extremas ¿no? que es la acumulación pero también me llama la atención por ejemplo del juego que diseñó usted o sea sobre cómo pues cómo realmente funciona la vida cotidiana de las personas ¿no? es que es curioso bueno es como mi comentario me parece curioso como la como la gente a veces piensa que su que quizás su cotidianidad es como muy muy pues normal esperada ¿no? y llega a ese punto del juego en donde de repente es como de ah no inventes no me había dado cuenta que hacía esto o incluso como dicen ¿no? me empiezo a imaginar qué cosas haría si no tuviera lo que tengo ahora entonces no sé eso me llama mucho la atención increíble sí exacto porque produce como una especie de bucle ¿no? de loop para la gente es bastante curioso que llegue una persona con un juego sobre la vida de uno o sea es como si llegara alguien no mire es que trae hizo un juego sobre su vida es algo como wow y esto ¿cómo así? ¿de qué trata todo esto? y otra cosa que les quería decir que ahí tú me diste la idea para hablar es que claro efectivamente existen muchos muchos tipos de juegos no sé si están familiarizados con los eurojuegos ¿sí? porque digamos que tradicionalmente pues conocemos ¿no? que el Monopoly el Parqués el Tío Rico bueno los que jugan o jugar cartas en fin todos son como de dados todos son de azar pero existen muchos juegos que son de toma de decisiones ¿sí? entonces los eurojuegos que son como una línea de juegos que se viene desarrollando ya hace pues varios años desde Europa y eso bueno ya ha viajado por estos lados pues hay todo un tema de diseño de formas de juego pero que ni se imagina ¿no? entonces conociendo esos juegos se da uno cuenta que puede idearse muchas mecánicas es decir muchas mecánicas y que no pasan por el azar porque es el problema de echar los dados es que bueno es probabilidad también pero bueno es azar ¿no? es azar entonces de alguna forma no queda representada esa parte de la toma de decisiones porque muchas veces estamos interesados un poco es qué es lo que la gente decide ¿no? entonces ahí es una buena tarea empezar a jugar juegos eurojuegos ojalá los jueguen pues presencial ¿no? porque ahorita está también todo por online y todo pero yo no lo esa parte no la fomento mucho porque para mí la idea del juego de mesa es encontrarme con otros cuates con otras cuates y pasarla bien y jugarlo de esa manera ¿no? no estar ahí metido subsumido en el computador hasta jugando un juego de mesa me parece un poco aburrido listo listo si hay más comentarios dudas hay un comentario en el chat de Katia Calavis solo agradecer fue muy enriquecedor su ponencia y los nuevos métodos voy a dejarles mi correo electrónico acá en el chat también por si tienen algún tipo de duda o lo que quieran me pueden contactar gracias adelante adelante César ah sí ahorita que me enseñaba esas cuestiones tenía otra duda pero se me había olvidado este me enseñaba que pues es es un poquito difícil pues llegar y es aportarse un poquito impositivo así llegar y poner un juego sobre la vida de los demás ¿no? entonces sí claro toma tiempo toma tiempo pero tanto para formular las cuestiones del juego y pues para que no sea tan abrupta tan de golpe la introducción de este juego ¿no? además qué objetivo tendría entonces parece parece que podríamos pedirle consejo para para la introducción de estos juegos pues para llegar a ser lo que conocen como romper el hielo o más bien pues sí comenzar a a plantear esas cuestiones y generar empatía y estar con con la gente con la que se colabora y esto así es César gracias gracias exactamente bueno y también aprovecho para pedir una disculpa de la sesión pasada que había coordinado con Diana en la cual por despiste mío no no entré porque había un cambio horario que no tuve no tuve en cuenta aquella vez así que me disculpo públicamente entonces bueno si no es más los dejaría porque paso a la comida de acuerdo muchas gracias por su tiempo y por dedicarnos esta conferencia muchas gracias gracias a ustedes ya ahí está mi correo electrónico pues siempre dispuesto ¿no? a colaborar cualquier cosa me pueden escribir y y bueno mucha suerte ojalá les haya gustado la 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 conversa y bueno de pronto nos vemos en otra ocasión en algún otro momento solo retomando un poquito lo que comentaba César de algún consejo como para llegar con con la comunidad y trabajar en conjunto sí ahí sí entonces sí entonces el consejo primordial es que reconozcamos nosotros mismos nuestros propios talentos es decir y que los talentos que tenemos no están ahí para que se escondan sino precisamente para compartirlos y esos talentos que tenemos sea para hacer lo que sea pues perfectamente pueden jugar a nuestro favor cuando queremos hacer algo como un trabajo de campo o hacer una etnografía o hacer la tesis ¿no? entonces muchas veces estos talentos no tienen a veces no creemos que no tienen nada que ver con la antropología creemos que no tienen nada que ver con la sociología porque son otro tipo de cosas pero si somos ponemos un poco de una mente creativa en todo esto pues nos podemos dar cuenta que pueden tener mucho que ver con eso que hacemos como antropólogos o sociólogos ¿sí? entonces eso es importante ¿no? que saquemos esos espíritus guardados que tenemos por dentro y los despleguemos bueno con pasión y con dedicación y con trabajo ¿no? porque eso sí es mucho trabajo o sea hacer un juego termina uno así como medio muerto porque toca jugarlo diez mil veces antes de antes de llevarlo al campo ¿no? entonces eso es mucho trabajo ¿no? pero es bonito ¿no? es reconfortante también así que la invitación es a eso ¿no? eso es un consejo general muchísimas gracias listo nos vemos pronto ok hasta luego vaya muy bien igualmente gracias profesor gracias chao César suerte